La información que circula sobre la no aprobación de visas por la Dirección de Migración y Extranjería es importante, a través de este comunicado, aclarar que no se le ha negado ninguna visa a ninguna persona participante del Congreso de Derechos Humanos. Al contrario, se hizo una prevención para indicarle a 320 personas del total de que vienen a participar en el Congreso que deben de presentar requisitos que nuestra legislación establece, como por ejemplo, copia del pasaporte, certificación de antecedentes delictivos y cualquier otro que la ley tenga estipulado. Sí es importante indicar que esta prevención es de conocimiento de la organización del Congreso y se les hace solicitud que presenten estos documentos adicionales. Una vez que la organización del evento gestione ante estas 320 personas los documentos faltantes, se puede continuar con la aprobación de la visa.